¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! Como dije, tiene buen ojo. Fuerzas aéreas, 10 años. Mando aéreo estratégico. No hay silos de misiles en Oregón. Estaba de vacaciones, lo crea o no. Tuve suerte. Antes de que cayeran los satélites, recibía informes cada hora de todo el país. ¿Creen que aquí iba mal? Todo el este del Mississippi quedó infestado en dos días. ¡Pare! ¡Quiero mostrarle algo! ¿Conoce bien esta zona? Sí. Me crié en una ciudad al norte de aquí. Se llama Fairwell. ¿Le suena? No. Parece un buen lugar para vivir durante el fin del mundo. Sí, y que lo diga. Quizá ya ha estado aquí. Sí, así es. Fue a zonos veranos. Mi parienta y yo, mi mujer y yo, pasamos por aquí de luna de miel. ¿Tiene una foto? De su mujer, digo. Se llamaba Kiri. Estuvimos casados 12 años. Bueno, fue hace mucho tiempo. Sí, así es. Creo que esto significa no pasar. ¿Eh? No, no, no. Eso no va por nosotros. ¿Por qué? ¿No sabemos leer? Porque no obedecemos la ley. Habla por ti. Después de ti. Sí. ¿Sabes? Lo de hacerme cómplice no es muy caballeroso. ¿Caballer qué? Significa... Vale. Nunca aprendo. Pues, lo siento. Dios mío, tendrías que haberte visto a la cara. Habrá sido divertido. Sí, si tuviera un móvil, te habría hecho una foto. Por una vez, me alegro de que no tengas. Va, venga ya. No empecemos. Yo no he sido. Ha sido tú. Lo has hecho. Bueno, pues aquí estamos con Sara. Parece que vamos a vivir un capítulo de... Bueno, pues... De los recuerdos del pasado de... Debe ser que... Es esta zona, ¿no? Cuando la ha preguntado... Curie, el Capitán Curie, es una especie como de... De lote que está rodeado por agua. No sé. Curioso. A ver dónde lo lleva esto. Solo me deja avanzar. No me deja hacer otra cosa. ¿Qué diría a mi madre si supiera que estoy paseando de noche en medio de la nada con un motero maleante? Bueno, no sé. Diría, cielo, llévate una rebequita. Una rebequita. Ella no diría nada, ¿sabes? No ibas a hablarles de nosotros. ¿Recuerdas? Venga, Deacon. Dice eso hace tiempo. Sabes que no es verdad. Eh, oye, yo no te juzgo. Es que... Bueno, no se lo he dicho a mi viejo. Será porque está muerto. Bueno, sí. Es un problema. Hay que reconocer que Claudio Serrano, que es el actor de doblaje, que dobla a Deacon en este juego, dobla también a Batman en las películas y los juegos de Batman. Bueno, le aporta un montón de personalidad a la persona así. Bueno, espera. No vivimos en un club de striptease. Bueno, sí que somos miembros vitalicios. Eso sí, pero no vivimos allí. Y segundo... Eh... Se lo he dicho, ¿sí? Sí que se lo he dicho. Ah, pero... ¿Es así? Bueno, sí. Venga ya, no te sorprendas tanto. Creen que tus doctorados son muy sexys. Sí, seguro. Es que un buen doblaje, amigos, en un juego. Yo lo aprecio un montón, ¿eh? ¿Sabes que ya debería estar en la cama? Ah, lo sé. Venga, para. Quiero decir, me tengo que levantar temprano. ¿Sí? Eh... ¿Cómo va? O sea, tú... Bueno, tú no quieres hablar de ello. No es nada, es que... Es por un proyecto. Hay ejecutivos que vienen de Nueva York a controlarnos. Y los jefes están montando un laboratorio nuevo sin mostrarme las especificaciones y... Uf, pensaba que no querías hablar del tema. Lo siento, es... ¿Sabes qué? Como he dicho, no es nada. Bueno, gracias por alejarme de eso. Lo que os decía, que un doblaje... Yo, por ejemplo, valoro mucho... Que en los juegos de Sony... Sony se gasta la pasta en el doblaje. Y hace unos doblajes... Bueno, contrata a estudios profesionales para doblar los juegos. Se nota mucho. Ya lo veréis también en Marvel Spiderman. Que bueno... Como sabéis, he hecho una encuesta en el canal para... Para que votéis. ¿Qué juego gustaría que trajera al canal? Seguramente sea Marvel Spiderman. Que de por sí también tiene un doblaje estupendo. Que bien te nos dieras unos consejillos. ¿Sabes de cultivo? Para que esos doctorados sirvan para algo útil de verdad. Dios, ¿y con qué? Vale, lo pillo. Esto no es lo que querías enseñarme, ¿no? Pues claro que no. Venga, sigue el camino. Ya casi estamos. Y yo personalmente creo que en España tenemos grandes estudios de doblaje. Mucha gente que los critica, pero... Desde mi punto de vista creo que hay grandes estudios de doblaje. A ver dónde nos lleva el camino. Dios, la luz de la luna es tan... es tan bonito. Y el cielo estrellado. Te has preguntado cómo sería si en todos lados a la vez las luces se apajaran y se... Viera el mundo, ¿así? ¿Así cómo? Oscuro, sombrío y deprimente. Con la luna, las flores, las luciérmagas... Ya estás de coño otra vez. Vale, no te tomes nada en serio. Yo me tomo todo en serio. Sí, claro. Sí. Pues no. Como cuando te dije lo de dejar algunas cosas en tu casa e hiciste como que estaba de coña. Ah, ah, no, no es cierto. Me hice loco. Hay una gran diferencia. Tendrías que haberte visto. Y sabes, yo tengo un móvil y sí que te eché una foto. ¿Quieres verla? Dios, eres una científica. ¿Podemos ser racionales? Vale, primero, solo dije que deberíamos pensar en vivir juntos porque, eso, pasaríamos más tiempo juntos y, bueno, damos el paso. ¿Qué hay de racional en eso? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. Lo siento mucho. Sabes que tienes razón. Ya es un gran compromiso. Bueno, a ver, un buen cepillo de dientes es caro. Vale, ¿ves? Ya estás otra vez. Siempre que hablo de nuestro futuro lo conviertes en una gracia. Vale, vale. Tenemos que hablarlo, sí. Y lo hablaremos, pero... Espera un segundo, que quiero... enseñarte algo. ¿Vale? Qué chula el lugar, ¿eh? Por... esto te he traído aquí. Guau, qué bonita. ¿Vale la pena? Ah, sí. Hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Sí? ¿Dicon? ¿Quieres...? ¿Quiero? ¿Quieres...? ¿Eso es que sí? Con dos condiciones. Dispara. La primera es que no celebraremos una de esas bodas moteras en las que dices que me vas a montar tanto como a tu moto. De hecho, tampoco iba a poder prometerlo. Para. Vale, la segunda. La segunda es que nunca me abandones. De hecho. Dios, ¿me has puesto tu anillo de motero en el dedo? Pues es... Es bastante... Cráneos de perro. Cráneos de perro. Cráneos de perro. ¿Qué dice aquí? Ah, lo siento. Pensaba que sabías latín. Vamos. Bueno, pone... Moriur Invectus. Muerto antes que derrotado. Guau, me gusta. Pero vas a comprarme un anillo de verdad, ¿no? No es que este no sea genial, pero... Pensaba que... Es mi anillo. No puedes... Claro. Quedártelo. Es tu anillo. Algo más simple. Sin colmillos. Vale. De acuerdo. Mierda. Lo siento. No pasa nada. En el laboratorio. Tengo que cogerlo. ¿Diga? Sí. No, no pasa nada. Iré enseguida. Vale, adiós. ¿Va todo bien? No lo sé. Me necesitan allí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿A estas horas de la noche? Lo siento. Tengo que ir, pero prometo que te lo compensaré. ¿Vale? Vamos. Bueno, bueno, bueno. Le ha mentido. No le ha dicho la verdad. A ver. ¿Qué es esto? Mazo superior. Es mejor que la que llevo, ¿eh? Pues venga. Por supuesto. Una botella. A ver qué puedo elaborar por aquí. Pues de momento nada. Vendas tampoco, ¿no? Me imagino. No puede hacer nada. Bueno. Espera, que aquí hay chatarra, ¿no? Sí. Bien. ¿Le ha mentido? No lo ha dicho la verdad, Dico. No es raro, ¿sabe? Lo siento. ¿El qué? No tener fotos. Es mujer, familia. Sí. ¿Por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles. Ahí llevábamos todas las fotos. Cuando murieron, cuando la nube cayó, las fotos murieron con ellos. Sí. Supongo que no lo había pensado. Mi mujer, Keri. Su padre era fotógrafo. De la vieja escuela. Porto escuro, químicos y tal. Muy tojudo para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, bueno, yo los odiaba. Los móviles, digo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve uno. Interesante. ¿Cómo se apañaba? Era mecánico. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. Bueno, llegamos al campamento. Uh, aquí rasca también, ¿eh? Fijaos, fijaos. Uh, que rascadas, pega. A ver si el parche 108 que saquen se corrige. Vaya, se están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. Vamos, date aire, joder. Voy tan rápido como puedo. ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Ahí con los demás. Suerte, Saint John. Te han pillado también, ¿eh? Cojonudo. Eh, tío. Qué bien volverte a ver, Saint John, ¿no? El hijo del predicador. ¿Por qué repites siempre eso de hijo del predicador? Solo estoy de coña, tío. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? No. Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¿Qué? Venga, la bolsa. Claro, tío. Lo que tú digas. Lo que tú digas. No se os permiten efectos personales. Además, os los acabarán robando. Venga, afloja. Ah, nos los acabarán robando. Y una mierda, joder. ¡Firmes! Descansen. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado, reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre, apellido Delante. Ahí voy, igual que todos. Nombre. Joder. Atkins. Crystal. Señor. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos. Para sobrevivir. El Todopoderoso lo entiende. Y lo perdona. Amén. Pero aquí, en el rostro de esa mujer, están las huellas de Sadán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fue y sin duda aún es. Es gente como ella, la responsable de hacer caer la ira del Todopoderoso sobre nosotros. Al campo de trabajo. ¿Qué? ¡Yo soy en a todos! ¡Gilipollas, paletos de mierda! ¡Suéltame! ¡Me cago en todo! ¡Saltadme! ¿Y él qué? ¿Y usted? Tiene tatuajes, ¿eh? Taylor. Wait. Y no... No, señor. Yo nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie, nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos. Sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval. A un campamento cerca de Klamath Falls. ¿Y usted qué hijo sabe disparar? Señor Deacon, sí, se ha disparado un arma. Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Si vio con honor, no me mienta, lo sabré. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto segundo. No mentiras. Buen hombre. Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos. Contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer. Todas las órdenes sin discusión. Así. ¿Lo jura? Lo juro. Retírense. Venga conmigo. El capitán Kuri no me trae muchos reclutas últimamente. ¿Tendrá buena opinión de usted? Llevo mucho tiempo en la mierda. ¿Sabe enfrentarse a engendros? Sí, señor. Como cualquiera, señor. Bien, bien. Dentro. El doctor le examinará. Pulso fuerte. Ritmo cardíaco. Una quemadura bastante fea. ¿Cómo te la hiciste? Me pelé con una estufa de leña. Una estufa, ¿eh? ¿Quién te la vendo? Yo. No está mal. Nada mal. Gracias. Manténla así o vas a perder ese brazo. ¿Entiendes, amigo? Sí, sí, entiendo. Quiero que pases por aquí en unos días. Entendido. Bien, Doc. Oh, apto para servir. Lo hará bien. ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. Está prometido. Déjeme adivinar. La bruja de Wizard Island. Vaya con Dios. Suerte, amigo. Vamos, hijo. Normalmente no tolero la... La bruja de Wizard Island. Qué curioso, macho. Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer, aún con vida, tiene un papel que cumplir. ¿Cree en Dios? No me lo he planteado, señor. No. Digo no muy creyente, la verdad. Tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esta. Qué tipo tan peculiar, ¿eh? El coronel. Señor. Este lugar, tuve una visión, oh, nada tan grandioso como lo del Antiguo Testamento, sin carros de fuego o arbustos ardiendo. Me desperté una mañana, antes de que la plaga de Dios cayera sobre el mundo, y supe que este era el lugar. ¿Créter Lake, Wizard Island? Lo llamo el Arca. ¿Conoce la historia del Arca de Noé? Sí, digo, sí, señor. O sea, todos, todos la conocen. Así es. Poca gente ha leído la Biblia o el Libro de las Revelaciones. Será el Génesis, lo de Noé. Es decir, que es del Libro del Génesis, señor. Sí, por supuesto. Fijaos lo que tienen aquí. A saber en qué estará trabajando este hombre. Ha dicho algo de un Arca. Vamos a pertrecharte. Como quiera. No. Tenemos mucho en lo referente a uniformes, siento decirlo, pero... Creo que... Oh. Aquí. Pruebesela. Sí, es de mi talla. Me quedaré. Bueno, si no le importa, es un regalo de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿cierto? No, ya no. Bien, soldado. Pero no quiero verlo con ella puesta. Ahora es uno de nosotros. Normalmente los nuevos reclutas empiezan como soldados rasos, pero como el Capitán Curie ha dado fe de su experiencia en el terreno, usted empezará con el rango de cabo. Enhorabuena, hijo. Gracias, señor. Ahora, démosle algo de trabajo. ¿Y bien? ¿Qué andaba diciendo? Vamos a ver qué se trata esa clase de trabajo. El arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí es solo una pequeña parte de ella. Aquí detrás existe toda una red de cuevas y conductos que llevan hasta la cima del cono. Cuando hayamos acabado se llenarán de cientos de semillas, plantas, archivos y libros. Puede que el mundo muera, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán con él. No, señor. Pero la isla es más que un arca a cabo. Es una fortaleza, un baluarte. En la Puerta Norte acumulamos la munición suficiente para enfrentarnos a los engendros. Rifles, granadas, metralletas y lanzamisiles. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y calibre. Este es el área de ingeniería mecánica. Si hay que reparar su moto, pásese por aquí. Bueno, lo que sería un mecánico, vamos. Sí, nos está contando un poco cómo es el campamento. Y como puede ver, por cortesía de la Guardia Nacional, reunimos una flota de vehículos. Cuando se erradique a las hordas de las autopistas, empezaremos a reconstruir las carreteras y los puentes. Su tala y quema parará renacuajos y zánganos, pero no despejará la autopista. No, no parará a las hordas, señor. Lo sabemos, cabo. Las hordas son una bestia completamente distinta, ¿verdad? Pero tenemos un plan. ¿Cuál, señor? Benjamin Franklin dijo, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. Peculiar tipo, ¿eh? El coronel, ¿eh? Peculiar tipo. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo cuando dé la orden. Las tiendas alojan a cientos de mujeres y hombres como usted que han jurado dar la vida por la lucha. Pero espero algo más de usted. Una tarea que requiere más que la mera capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. ¿Está a la altura, hijo? Sí, señor. Lo que necesite. Me preguntó cómo íbamos a derrotarlos. Anda, tienen un plan para acabar con los angéteros. ¿Está bien, teniente? Coronel, disculpe. Demasiada acetona en esa tanda. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Trabaja en nuevas fuerzas de... Reventar cosas. Derrotar al enemigo. Lo siento. Pero... sí. Me llamo Weaver. James. Señor, decón. El rollo de la milicia es para impresionar, ¿no, coronel? El cabo St. John es nuevo en la unidad de Curie. Si necesita algo de la mierda, él es su hombre. Oh, genial. Toma, necesito un par de cosas. ¿En qué trabajas? Un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Estás haciendo napalm? Sí. Sí. Este tío controla. Ha sido suerte. Siento interrumpir. Oh, cuando quiera. Coronel. Estoy muy cerca, coronel. Muy cerca. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Qué será eso de la bruja? Te lo has mencionado varias veces. Sí. Sí, la verdad que son bastante peculiares. Una última parada. Aunque creo en la obra del Teniente Weaver, ahora va a haber el que creo podría ser el camino a la victoria. Vale, ¿qué es esto? Señora, tengo lo del formulario de solicitud. ¿Te parece esto suavizante? No, señora. ¿Por qué no lo lees? No. Ingredientes activos. Clo...clo...cloro...formo... Y... Alfa...ter...ter...ter...pine... Joder. ¡Largo! Matt, no puedo hacer esto. Si soy yo la que tiene que ir a buscarlo. Está solucionado. Teniente Whittaker, este es el Cabo Sanyon. Es un nuevo miembro de la unidad de Curie. Tiene experiencia fuera en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Lee esto. Vamos, sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, alfa-terpineol, alcohol bencílico, acetato de hilo... Suficiente. ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya. Prosiga, Teniente. Déjenos. Sara... Firme, soldado. Sara, sube. No, tú... Estás muerto. Estás... Estás muerto. Se supone que estás muerto. Oye, 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 ¿eh? Estás muerto. No pasa nada. Estás muerto. Estoy aquí. Espera. Espera un segundo. No lo entiendo, no podré encontrarte. Yo pensé que habías muerto y... No, no, si no, no. Yo nos... Tuvimos que ir al sur. Nero dijo que nadie salió vivo. Nero no, encontré a Brian y conseguí... Farwell estaba infestada. Dijeron que había muerto todos. ...cufar la montaña y pensaba que no. Pensaba que no iba a volver. Iba a volver a verte. No, no. Oye, podemos salir de aquí ahora mismo, elegir una dirección y no mirar atrás. Vamos. No, no, Deacon. No puedo. No puedo. ¿Te están obligando a quedarte aquí? No. No lo entiendes. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. Me he venido a librar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos, tú decides. Podemos ir donde quieras. El coronel le busca. Lo que usted diga. Espere un segundo. Su formulario de solicitud. Gracias, soldado. Agárrate fuerte. Una guerra que podemos ganar. Me acuerdo. Vale. Perfecto. 100%. Cóctel de salud. Ya lo podemos elaborar. Perfecto. Detalle único de me acuerdo. Recuperaremos este mundo. Bueno. Bueno, bueno. Reunámonos con el coronel. Cabo Sengión, a Teniente Weaver. Responda. Sengión, a base. Aquí Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, Cabo? Veo Mercurio en su formulario de solicitud. ¿Sabe dónde puede haber? Sí, claro. Debería haberte lo puesto. Se saca de... El Cinabrio. La unidad de Curie localizó una mina al norte de Diamond Lake. Ve allí. Llámame cuando llegues. Sí, señor. Eh, entre tú y yo. Si el coronel no está, deja esas mierdas de señor y usted, ¿vale? Me hace sentir viejo. El científico este mola, ¿eh? Vale. Imagino que será por aquí. Pone Reúnete con Garrett. A ver. Vamos a ver el mapa. Sí, efectivamente. Bueno, pues esto es... Cráter Lake. Uf. Pobre Deacon, ¿eh? Qué chasco se ha llevado al encontrarse con Sarah. Está viva, tío. Está viva, tío. Después de lo que hemos pasado, ¿eh? Está viva, pero está cambiada. Bueno, veremos a ver cómo transcurre la cosa ahora. Vale, hay que dar una vuelta increíble aquí, ¿eh? Para subir hasta arriba, ¿no? Por lo que veo. Sí, hay que seguir todo el camino. No hay un acceso, ¿no? Vale, bueno. Está muy cambiada, Sarah. Muy cambiada. Es increíble, macho. Yo pensé, sinceramente, que en el juego no le vamos a encontrar que no estaba viva. Pues mira. Sorpresa me he llevado, tío. Bueno. Ahí está el coronel. Coronel Garrett. Cabo St. John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whitaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Hombres, cabo. Que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros. A la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que... Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. Venga, nuevo punto de habilidad. Esto está muy bien. Vamos a ver qué tenemos. Nivel de habilidad, 27. A ver, combate cuerpo a cuerpo. Reflejo felino. Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Bueno, esto es, por ejemplo, los grandones que te tiran al suelo. Bueno. Capacidad de aturdir a un enemigo humano, un zágano, un ataque en carrera. Aturdir enemigos débiles con piedra. Los combos con el cuchillo para bote infligen el doble de daño. Este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. Bueno, vamos a seguir mirando a distancia. A tope. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles. Capacidad de continuar un ataque al cuerpo con un ataque a distancia. Reduce el tiempo de la reutilización de concentración. Ese voy a coger. Pero voy a mirar por último aquí en supervivencia. Otorgo una descarga a esta de adrenalina cuando andas escasa de salud. Ese está muy bien, ¿eh? Duplica la eficacia de la chatarra al reparar la moto. Eso también está bien. Pero me voy a quedar de momento con la de la adrenalina. Era aquí. No. Esta. La de la concentración. Digo ya adrenalina. Esta es. Vale. Muy bien. Vale. Tenemos la misión esa. Voy a mirar por aquí. Y vamos a explorar un poquito por qué no lo hemos visto. A ver. Por favor, presentes en Diamond Lake. Sí, capitán. Estoy recibido. Ah, vaya. La Biblia del coronel. Parece muy usada. La Biblia. Y esto que hace. Pero amad que lo fallen. Vale. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo al mapa. Tenemos. Dirígete al norte de Chemult. Vale. Y este es el otro campamento. Diamond Lake nos pide. Vale. Que volvamos. ¿Puedo hacer viaje rápido o no? Porque no tengo la moto aquí. Vale. ¿Dónde estará la moto? Por aquí. Tengo que bajar. ¿No hay una forma de bajar rápidamente? No. Esto me mete en el interior del cráter. No sé si por aquí atajaré. Vamos a explorar un poco. Porque como la zona es nueva. Y así vemos que hay por aquí. A ver. A ver dónde lleva esto. Pues se supone que por aquí. Aquí no veo nada para coger. No sé muy bien por dónde voy. A ver. Enfermería. Laboratorio. Ponía, me parece. Vamos por aquí. Enfermería. La virgen. ¿Qué es esto, tío? El chiringuito que tienen montado aquí, ¿no? Pero nada que coger, por lo que veo. Parece que por aquí hay una salida. Me he metido por un sitio que no debería, pero bueno. Vamos por aquí. A ver, en algún sitio llegaremos. Digo yo, sí, mira, se ve una salida. Vale. Vamos a echar un vistazo a las tiendas de armas. Vale. A ver si podemos desbloquear nuevas armas. Tenemos crédito, por cierto. Mira, me caigo. Uy, qué poquito de dinero tengo. Con eso no hago nada. Aquí no hago nada. Adiós. A ver, comerciante. Vale, tengo que subir el nivel de confianza. Vale. Hay armas muy buenas. Chicago Chopper. Sí, tío. ¿Quieres armas? Tengo. Me gusta esta metrador. Si no la tengo, no ha existido. ¿Sabes lo que te digo? Genial. ¡Wow! BFG de calibre 50. Esto es un francotirador, amigos. Esto es un francotirador. Sí, señor. Vale. Suministros. Venga, rellenamos. ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Queman, queman. Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Vale, necesito aumentar la confianza. Ah, vale. Sí. Vale. ¿Qué temas tenemos por aquí? A ver, cositas para coger. Mira, ¿eso qué es? Artículo, personajes. ¿Qué cojones es...? Ediapuna. A ver, recompensas. No te lo mando, ¿no? Soy nuevo, nuevo aquí. Me llamo Dikon, señor. Mucho gusto. Ah, mira, con 5.000 subimos. Yo soy el asalazar. Pero llámame, sal. Sal. Cuídate, cabo. Sargento. Vale. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es un viaje rápido. Porque por aquí, poco más que explorar. A ver. Vale, vamos a la moto. ¿Dónde está nuestra moto? Aquí. Vamos a hacer un viaje rápido. Hasta el otro campamento. Aquí. Bueno, viaje rápido hecho. Estamos aquí, en el campamento. Vamos a entrar. Ah, que lo tengo todo el día. Es de los nuestros. Abran. Sí. Soy de los nuestros, tranquilos. Vale, a ver. Teníamos que hablar con... ¿Con quién era? ¿Cómo se llamaba? Derrick Currie. Capitán Currie. Currie, perdón. No Currie. Currie. A ver, ¿dónde está nuestro amigo Currie? Ahí está. Cabo. Bien. Un trabajo requiere de sus habilidades únicas. Claro. Sí, señor. ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó. Sí, lo seguimos hasta ese aserradero, me acuerdo. Bueno, pues... El sargento Lee Anderson era su compañero. Cuando iban a arrestarlo, mató a un guardia y se escapó. Vaya con el honor de sus hombres. Nuestros hombres. Ahora es uno de nosotros. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Aparentemente, como Vázquez, no estaba solo. General. Muy bien. Pues tenemos un encargo. ¿Vale? Localiza el objetivo de la recompensa. Anderson. Vale. No está muy lejos, por lo que vea. Muy bien. Bueno. Pues a ver, un segundito. Vamos a echar un vistazo al mapa. Ahí tenemos un buen soldado. Vale. Tenemos esta misión secundaria aquí. Protegiendo a los débiles. Dirigida al norte de Chemult. Vale, vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí, amigos. ¿Vale? No creo que se me vaya de hora el vídeo. Una sorpresa habernos encontrado con Sara, ¿eh? Aunque está un poquito cambiada. Veremos a ver cómo... Cómo transcurre la relación con ella después de tanto tiempo. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y bueno, ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.